Nos vamos a distender un poco, vamos a hablar como Juan Belli de Realidad Virtual. Oculus Rift, ¿lo digo bien Juan? Exactamente, ¿qué tal Romina? Muy buenas noches, lo dijiste perfecto. Oculus VR en realidad es una empresa que desarrolla los Oculus Rift. ¿De qué estamos hablando? De la Realidad Virtual. Los que pensaron que los sensores de movimiento eran lo último en tema de videojuegos, no, se equivocan. Porque ya se están desarrollando lentes anteojos de Realidad Virtual que, presten atención, se van a poder conectar a los teléfonos inteligentes. Es decir que no solo a las consolas de videojuegos, sino que nos vamos a poder poner los lentes en el colectivo, en cualquier lado donde llevemos nuestro teléfono inteligente. ¿Qué es esto? Son las películas que ya habían anticipado esta vida de la Realidad Virtual. La empresa Oculus VR nació en el 2012, necesitaba recaudar a través de Internet 250.000 dólares para realizar el primer prototipo y recaudó 2 millones de dólares. Hace unos días la compró Facebook. ¿En cuánto? 2.000 millones de dólares. Hicieron un buen negocio, ¿no? 2.000 millones de dólares para desarrollar estos anteojos de Realidad Virtual que ahora, claro, se están sumando los grandes de la tecnología, LG, Samsung, mismo Google, quiere desarrollar también anteojos que se dediquen a la Realidad Virtual. Así que los que pensaban que los sensores eran lo último, la Realidad Virtual y los anteojos es lo último y ya está entre nosotros. Compartimos la nota que realizó nuestro periodista Matías Boela a Matías Mediña, un investigador de la Realidad Virtual que nos cuenta lo siguiente. Vinimos hasta el 3D Lab Café Buenos Aires a probar el Oculus Rift, este casco que nos sumerge de lleno en la Realidad Virtual. Hace muy poco, hace cuestión de dos años y medio, tres, aparece una persona, un chico de 17 años, con la idea de esto de querer meterse dentro de los videojuegos. Básicamente su motor principal fue ese. Lo que hace es lanza una campaña de crowdfunding, o sea, contándole a la gente de que hoy es posible hacer las cosas con la tecnología que tenemos. Pide 250.000 dólares y en cuestión de muy poco tiempo junta dos millones y medio y eso es lo que le da el puntapié inicial a lo que es el Oculus, que es el primer dispositivo que vuelve a arrancar con fuerza en lo que es Realidad Virtual. Y hace cuestión de, nada, un año más o menos, los adquiere Facebook, o sea, hace una compra de Oculus por dos mil millones de dólares. Más o menos, para que tenés una idea, es mucho más de lo que se pagó por YouTube en su momento. Lo que habla de que, bueno, en cuestión de los próximos tres a cinco años, la Realidad Virtual se va a meter como un medio nuevo y con bastante fuerza lo que es el mercado mainstream y en el que es un poco más hardcore, o sea, lo que es para videojuegos. Vos hoy tenés contenido que podés filmar con las cámaras tradicionales. Cuando digo cámaras tradicionales, es una cámara normal, pero en vez de ser una cámara bidireccional, lo que hace es, tenés 12 cámaras filmando para todos lados y compone una burbuja de contenido. Y por el otro lado, lo que tenés es el contenido modelado, lo que hoy, el ejemplo más cercano son los videojuegos. O sea, todo hecho en algún punto en 3D. Entonces, son dos cosas que van por caminos separados, si se quiere, pero son los dos tipos de consumo que se puede tener adentro de lo que son estos aparatos o de lo que es la Realidad Virtual. Es increíble, estamos probando el modelado de la montaña rusa, ahora estamos en ascenso. La sensación es de que abajo no hay nada realmente. Los gráficos parecen los de una consola, una Playstation 3, por ejemplo, o la Exox, o cualquiera que hayan usado. Y la sensación es esa, la del vacío hacia abajo. Ahí podemos ver, me doy vuelta para mostrarles lo que tengo alrededor. Nos comentaban que es una de las más usadas porque, bueno, está en loop permanente. Podemos estar acá arriba de la montaña rusa de manera permanente. Alguien que tiene vértigo, les digo que acá no la pasaría para nada bien. Como una especie de montaña rusa en la Edad Media, acá se viene la baja. Lo único que faltaría es el choque de viento. Y sí, sí, te mareás porque es muy real, es muy real. Lo más fuerte acá es que todo esto es inmersivo. O sea, uno cuando se pone el aparato se siente realmente adentro de esto. Hay algo que se está buscando, que a realidad ya se encontró y ya se probó, pero es a lo que apuntan cuando salga la versión para el consumidor, o sea, a lo que la gente va a poder comprar, que es el estado de presencia. Básicamente es ese estado donde a uno le cuesta diferir al cerebro, le cuesta diferir que lo que está viendo no es real en algún punto y está generado por una computadora. La idea es que la gente lo empiece a conocer, empiece a ver qué pros y contras tiene esto, porque como también estuvimos charlando, hay cuestiones también bastante complejas de qué experiencias se van a empezar a ofrecer, qué impacto va a tener la gente esto. ¿Por qué no? Es fuerte, o sea, el cerebro no termina de acomodarse y de entender qué está pasando.